¿Qué ha cambiado en las vidas de H&B? Bueno, yo creo que ha cambiado casi todo. Yo creo que la película cuenta la vuelta, el retorno de H a Barcelona después de varios años de ausencia. Yo creo que a H le ha pasado por encima la vida. Le ha pasado por encima la ruptura con Babi, le ha pasado por encima la muerte de Pollo, le ha pasado por encima la situación con su madre. Y yo creo que el personaje de repente es mayor, es adulto y es un personaje que de repente mira para adentro en vez de para afuera, como en la primera película. Yo creo que Babi ha evolucionado, ha crecido, ha madurado y ha seguido el camino previsto para ella y ha abandonado la posible Babi que podía haber sido al lado de H para ser algo más parecido a lo que es su madre, a pesar de que hay un momento en la peli en el que de repente vemos que quizás quede algo de ella todavía vivo. Y yo creo que básicamente es eso, a los personajes les ha pasado la primera película por encima y les han marcado a fuego, pero no solo a ellos, también a Katina o a Rafaela o a Nerea. Yo creo que de eso va la película, de cómo lo que sucedió en Tres metros sobre el cielo ha afectado a los protagonistas y cómo tratan de sobreponerse a ello. ¿Cómo surgió el personaje? Pues de manera muy sencilla, surgió porque creo que es la única que lo podía hacer. Ella estuvo a punto de, bueno fue finalista, fue una de las finalistas para hacer Babi en Tres metros sobre el cielo y yo me acuerdo que le dije a ella, es que tú tienes que ser Jean de la segunda película porque es que te va como anilla el dedo, es como un traje para ti ese personaje y yo me acuerdo que ella se acordaba que yo le había dicho esto y la llamamos para hacer una prueba con Mario, hizo tres secuencias de la película y a los 20 minutos la llamamos porque es que no se me ocurría nadie mejor que tuviera esa edad, esa fuerza y esa capacidad para defender un personaje así más en una segunda parte de una película en la que el resto de los actores están tan implicados con su personaje y tan enganchados a su personaje que entre un personaje nuevo con tanto peso y que lo defienda y que entienda muy bien el tono de las películas que habíamos hecho, era difícil, aparte entender también el rock and roll que yo le pedía, el ritmo, la comedia, sabes, que ya era el contrapunto de la película y era fundamental que entendiera muy bien cómo tenía que ser su tono. Bueno, en realidad es que ya la novela es bastante más dura que la primera, realmente, y me parecía que era fundamental que aunque nosotros ordenáramos las tramas como quisiéramos o le diéramos nuestro propio toque o nuestra propia mirada a la historia, había tres o cuatro cosas de la novela fundamentales que había que mantener, una era la historia de lo que sucede con Daniela, lo que sucede con Rafaela y Claudio y lo que sucede con la madre de H, porque al final estamos adaptando una novela que se llama Tengo ganas de ti, si voy a contar otra historia pues la escribimos y no adaptamos una novela, entonces creo que era fundamental que aunque tuviéramos muchas secuencias nuevas o elementos libres que no parecen la novela, sí que se mantuvieran estas cosas y claro, son profundamente dramáticas, me refiero a esas cuatro cosas más todo lo que sucede con Jean en el programa de televisión son profundamente dramáticas y es difícil retratarlas de otra manera que no sea la que hay, porque están en la novela, porque la novela es mucho más dura que la primera. Pues les diría a uno que no están dirigidas a un público tan concreto, o sea, es que Tengo ganas de ti, yo creo que trata de temas universales como el dolor, la ausencia, la muerte de un amigo, los problemas con una madre, sobreponerse al primer amor, la dificultad de enamorarse cuando te han jodido y te han roto el corazón y que esas cosas las entiende la persona desde 15, desde 20 y desde 45, con lo cual las aspiraciones que lleguen a la película llegan a gente de 15, de 20 y de 45, y que la película lo único que busca es emocionarles y que hacerles disfrutar y que vibren con una historia y que, bueno, si a ellos les apetece eso, pues que entren al cine, si no, pues que no la vean, no sé, me parece que la película es muy honesta, es muy de verdad, está hecha con el corazón y yo creo que eso es más lo que se puede decir de algunas otras, con lo cual también si la critican sin haberla visto, me parece, bueno, que deberían dar una oportunidad porque yo creo que de repente se van a sorprender, yo he recibido cantidad de llamadas, de mensajes de gente que no ha visto tres metros sobre el cielo en el cine y que de repente la ha visto en el Canal Plus, en DVD, como sea, y que habían flipado, digo, claro, si es que yo creo que es que la película tiene una cosa universal de sensaciones y sentimientos que la hace, pues eso, que llegue a mucha gente, no solo a la gente de 20 años. Bueno, realmente hasta ahora no, porque, bueno, las películas que he hecho ya estaban preparadas o preproducidas de antes y realmente lo siguiente que voy a hacer es una serie de televisión, con lo cual, bueno, de momento sigue adelante o parece que sigue adelante. Yo el año que viene aspiro a rodar una película en otoño, si no puedes una película como tengo ganas de ti, de más de 4 millones de euros de presupuesto y tal, pues haré una película pequeña, en vídeo y con dos actores, pero yo creo que tenemos que sobreponernos a la situación y adaptarnos a las circunstancias y contar historias como nos dejen o como podamos, pero yo pienso seguir haciéndolo, la verdad. Yo creo que Internet y el cine no es que puedan colaborar, es que deberían colaborar, quiero decirte, el problema es que no ha habido una adaptación del cine o de las historias de cine o de televisión a la red, sino que directamente lo que se ha hecho es lanzarlas allí de manera ilegal y con problemas. Yo creo que encontrar una manera de, digamos, de saber cómo poder ver el cine en televisión. Ahora, por ejemplo, Paco León va a estar en su película en Internet al mismo tiempo. Bueno, encontrar el sistema y la manera, yo creo que ahora mismo no existe, pero encontrar la manera, porque ahora mismo es como la manera en la que la gente ve más historias de ficción, en realidad es por Internet más que por televisión o en el cine, con lo cual encontrar la manera de que los que las hacemos y nos dedicamos a eso y vivimos de eso, también, bueno, pues encontremos la manera de que nos paguen por ello, porque es que tenemos que comer, o sea, lo que no puede ser es que se distribuya de manera gratuita, porque es nuestro trabajo y lo mismo que tú cobras por el tuyo, pues la gente que hacemos cine, no yo, toda la gente que hace películas debería cobrar por ello también. Bueno, en mi caso con Mario ya a toda, realmente me conoce muy bien, le conozco muy bien, sabe la manera que tengo de trabajar, lo que me gusta, yo sé cómo trabaja él y cómo afronta los trabajos y qué necesita en cada momento para interpretar una secuencia, con lo cual esta peli ha sido lo más fácil que hemos hecho de todo, a pesar de que para mí es el personaje más difícil y el trabajo más elaborado, ha sido la película más fácil, la que menos esfuerzo hemos hecho, o sea que muy bien. Pues es que son distintos, son distintos mundos, el cine te da más tiempo para trabajar y una mayor exactitud y es un trabajo más de orfebre y la televisión lo que te da es músculo porque haces muchísimo trabajo, trabajas muchísimas secuencias, haces muchos capítulos, con lo cual diriges muchas más horas de ficción y eso te da, yo creo que muchísimo más músculo, pero son distintos, las películas empiezan y acaban, los personajes tienen una evolución, a pesar de que aquí ya sean dos películas, pero tienen una evolución, en la televisión son años, con lo cual puedes jugar con un personaje, crecer con él, variarlo y te permite jugar mucho más con la interpretación de los actores. Gracias. Gracias. Gracias.